El como persona, además de que era una persona que siempre saludaba al que fuera, no negaba nunca un saludo, trataba de que no ignorara a las personas que se le arrimaban, los que lo conocían mucho y los que no lo conocían mucho también. Entonces, da muestra como de la sencillez y esa muestra de la sencillez de un testimonio o algo que sucedió es que en una fiesta del libro y la cultura, o de fiesta del libro, así se llamaba, cuando se realizaba en el Palacio de Exposiciones. Una vez estaba yo allá, estaba con unas personas amigas que vinieron de un pueblo y eran unas personas conocidas. Entonces, ellas no habían venido aquí, eran estudiantes, en su momento eran estudiantes, bachilleros también. Y estaban por aquí y de alguna manera, como yo trabajaba en la biblioteca y he sido de acá, pues les estaba sirviendo un poco como guía. Estando allá, en medio de toda esa gente, Manuel Mejía iba como de un estante, iba a tener como una charla o algo así, caminando por ahí. Yo le dije a las amigas, vea, el señor que va ahí es un escritor, una persona reconocida, muy querida aquí de Antioquia. Dijo, sí, se llamó Manuel Mejía Vallejo. Ay, ¿cómo así? Ve, qué bueno, qué bonito. Yo llamé a Manuel. Le dije, Manuel, hola, vengan, ¿cómo estás? Vea, le presento unas amigas. Y él muy amable. Ay, ¿cómo están? Bienvenidas, todo eso. Todo un señor, pues, muy caballeroso. Y el gesto se quedó conversando con nosotros. Así no más, ¿cierto? No, sin pretensión alguna. Y ellas sabían quién era Manuel Mejía, pero Manuel Mejía no sabían quién eran esas personas. Y, pues, a mí sí me reconocía de alguna manera porque, pues, yo lo saludaba cuando estaba aquí y pasaba para su taller de literatura, para el taller de escritores. Entonces, ese detalle, el haberse quedado a pesar de que tenía un compromiso, sacó su tiempo, no le importaba compartir con quien fuera y saludar. Era muy amable. Un testimonio y una situación que, pues, como que reafirmó mi afecto por Manuel da ese gesto como de sencillez ahí en el momento.